La Bicicleta 呃 文子律 我看这样啦 整机车来我们家 我才跟你上班好了 车车车车车车车车车车车到我这后表 嘿 来啦 嘿嘿 动一下 好 嘿 Esta es la manera que más me gusta de viajar, pedaleando hacia adelante poco a poco, cerrando los ojos y utilizando el corazón, sintiendo los rayos cálidos del sol, la suave brisa y sobre todo la generosidad de los habitantes. ¡Wuao! ¡Tienes un montón de fruta fresca! ¡Ey Cuco! ¡Ah! ¡Que bien huele! Si estuviésemos en España, haríamos una buena sangría. No, 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 no. No, 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 no. Te, te, te. Te, te. Te, te, te. Te, te. Música El anciano con mucho mimo siembra el té. Cada hoja de té es de un verde intenso. Al mediodía, la gente está ocupada en los cultivos de té, pero solo se contemplan rostros de felicidad. Cuidan al té igual que a sus hijos. Es una sensación cálida y de felicidad. Música Que bueno. Si a este té la mezclásemos con esta fruta fresca, ¿qué sabor sabría? Música 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 Está buenísimo. Me ha hecho olvidar licor de frutas de España. Música 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 Gracias al buen anciano Gracias a una afectuosa Taiwán Además de mi zumo favorito de frutas frescas con té Ahora tengo un sueño más Llegar a casa y poder compartir con todos este gran sabor Gran sabor de Taiwán 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 Gracias.